Buenas, les traigo un tutorial para explicar a ustedes cómo podemos estabilizar por lo menos el 98 o 99 por ciento en algunas ocasiones un vídeo casero que ustedes tomaron con su teléfono o una cámara y hay a veces que temblequea un poquito que si queremos estabilizarlo lo más que podamos ok primero que nada usted tenga la aplicación abierta de chat cat que nunca se olviden de buscar aquí actualizaciones siempre que la abra que la use porque actualiza bastante ok entonces vamos a ir aquí donde dice abrir y en abrir este es el vídeo que vamos a quedar derecha seleccionado entonces vamos a este es el vídeo pendiente yo les voy a enseñar algo ahora vamos a ir aquí damos un clic para que se abra esta pantalla y aquí para que se abra la pista de tiempo entonces si vamos aquí yo les quiero enseñar los dos vídeos a la misma vez para que vean la diferencia este es el vídeo que vamos a estabilizar pero tengo que empezar otra vez de nuevo déjame empezar de nuevo porque ustedes vean esta diferencia a esta ya estabilizado ok de pendiente este vídeo como temblea mientras que este está pacífico ustedes ven una diferencia bastante grande ok una diferencia bastante 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 grande ok vamos ahora a estabilizarlo ok primero que nada esperate déjame cerrarla ok vamos aquí ponemos la punta de ratón aprieto el botón izquierdo y lo jasto y lo acomodo aquí en esta pantalla entonces aquí hago lo mismo con la punta de ratón aprieto el botón izquierdo y lo jasto y lo acomodo hacia abajo ok entonces ahora está activado ok entonces ahora está activado porque tiene la línea roja ok pero vamos aquí donde dice filtro o aquí donde dice filtro o aquí donde dice filtro en cualquiera de los dos y aquí en este signo de más de añadir vamos aquí donde dice vídeo y vamos a buscar estabilizador no estabilizar esta herramienta le damos un clic con el botón izquierdo y entonces esta es la herramienta que vamos a usar para estabilizarlo pero primero que nada vamos a ir aquí le damos un clic con el botón izquierdo para que la aplicación analice el vídeo ok vamos a ir aquí damos un clic entonces se nos va a abrir esta pantalla aquí déjame eliminar esto ok entonces es para guardar una copia de la estabilización del vídeo ok vamos a ir aquí déjame buscarle eso vamos a poner el número 11 ok y lo voy a guardar la carpeta de carga entonces voy aquí guardar entonces ahora esperemos que analice el vídeo y aquí se está importando y renderizando este este el resultado de la de la de la de la como se dice estabilización del vídeo ok que yo le voy a explicar cuando terminemos para que que se usa sabe no se usa para nada solamente que hay que tenerlo exportar también junto con el vídeo y le voy a explicar que tenemos que hacer ok aquí dice que la analización completa ok entonces ahora vamos a ir aquí vamos a ver aquí pues aquí vamos a reintroducir vamos a reproducir vamos a ir a reproducir y vamos a sheik oh disculpen que que el palito tenequidad al principio vamos a ir aquí ahora 3 ven el vídeo que ahora casi no temblea mucho como estaba temblando es bastante grande de el cambio que algo bien 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 interesante entonces ahora vamos exportar este vídeo porque estoy satisfecho si no tuviera satisfecho que puede hacer un cambio con esta herramienta pero estoy satisfecho pero déjame ir aquí otra vez para poner el palito al principio del vídeo vamos que dice exportar yo lo voy a exportar como yo lo voy a exportar como h.264 high profile y entonces en mp4 y en code 264 en audio vamos a ir aquí ahora donde dice exportar archivo nos abre esta carpeta la carpeta de archivo entonces déjame eliminar este vídeo también que está aquí eliminar este que quiero ponerle un nombre este el mismo pero con el 11 estabilización vídeo 11 entonces voy aquí donde digo guardar ahora esperemos que se haga la exportación que se termine aquí ya voy a vídeo en pausa y vengo para atrás cuando estemos casi terminando aunque estamos de vuelta ya estamos casi terminando entonces 99% la que llegue al 100% ya se terminó entonces ahora déjame cerrar esta herramienta aquí donde hago clic aquí entonces ahora vamos aquí en la carpeta de archivo desde la carpeta de archivo pues este aquí le damos nuestra parte aquí desde que yo guardé a este que está aquí es esta estabilización vídeo 11 y esta es la copia de la estabilización ya esto ya esto no nos hace falta esto lo eliminamos después que sejemos la aplicación que nos quedemos con el vídeo tenemos que sejar la aplicación primero para eliminar esto ok vamos a ir aquí a la izquierda a derecha y aquí donde dice que producir para que vean el vídeo ya terminado es algo interesante ok algo bien 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 interesante aplicación entonces ahora como ya no me hace falta que al cerrar la aplicación que puedo eliminar este archivo si no no se elimina pero que les haya gustado el tutorial que lo bien entendido que les hagan mucho provecho y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima